¡Hey! ¿Qué pasáis? Aquí son Kirin en un nuevo vídeo, os traigo un vídeo informativo sobre Dragon Ball Supercar Game Se vienen cosas bastante, bastante tochas dentro del juego, ya lo sabéis, lo vivo diciendo desde hace bastante tiempo Y hoy, pues Bandai en su canal de Youtube de Dragon Ball Supercar Game nos han enseñado por fin el Ultimate Deck Estamos esperando a ver si nos sacaban cosas de Ultimate Squad, no nos acordábamos algunos, yo incluido De que todavía tenían que enseñar cosas del Ultimate Deck Y al final pues hoy ha tocado Ultimate Deck Un vídeo muy chulo por parte de Bandai que voy a dejar en la descripción el link para que podáis pasaros a ver Ya que han hecho una partida jugando este Ultimate Deck nuevo Se ha dejado ver cartas foil que va a tener el deck como el Homicidal, el Super Combo de Android 18 El deck tiene muy buena pinta, este tipo de productos, si sois jugadores os recomiendo que os compréis dos ¿Vale? Para tener el playset de las cartas que van a venir, sobre todo de los Cells Que van a venir muchísimas cartas de Cells y muchísimas cartas de Androides O sea, el deck tiene pintaza, ¿de acuerdo? Y si no, si sois solo coleccionistas, pues bueno, compréis uno suficiente, no hace falta que os compréis de más Así que bueno, vamos a irnos a la página web de Bandai, ¿vale? Para enseñaros toda la información Antes de seguir con el tema de Ultimate Deck Que sepáis que Cell siempre ha tenido muchos fans dentro del juego desde BT2, ¿de acuerdo? El líder que van a sacar es un reboot de Cell Que salió en Union Force, ¿de acuerdo? Y que en su momento se jugó bastante Hasta BT4, BT5 aproximadamente se jugó bastante el mazo de Androides Y creo recordar que hasta BT6 más o menos todavía se mantenía bastante fuerte Hasta que se llevó la limitación de este Cell que tenemos delante Que por eso lo he dejado ahí para que lo veáis Mucha gente pide que liberen este Cell Ya que sin él, la verdad es que el mazo se veía bastante flojo Y no se ha vuelto a jugar desde su limitación Yo no lo he llegado a ver más Jugarse en mesa en torneos importantes Seguro que hay alguien que lo juega en tienda y demás Pero vamos, en torneos importantes yo no lo he vuelto a ver Yo por ejemplo no he sido un jugador que haya jugado a Androides Así que para mí esto va a ser un poco como algo nuevo Así que estoy familiarizado en las mecánicas que tiene clarísimamente, ¿vale? Pero no lo he jugado así que Tengo muchísimas ganas de poderlo jugar por primera vez Ya que tiene muy buena pinta Vamos a hablar un poquito de sus cartas De verdad, tiene muy buena pinta Este es el Cell Que van a hacer su reboot Este Cell tiene el mismo arte por delante que tiene el de BT2 ¿De acuerdo? Estad muy atentos a mi canal Bueno, a mi cuenta en Instagram Porque voy a intentar hacer un sorteo Del Cell anterior, ¿vale? Así que estad muy atentos Tenéis abajo en la descripción el link de mi Instagram Y bueno, el líder Bien Guay La parte de atrás En la Weekend Está guapísimo O sea, me flipa Me mola mucho Y lo he dicho Las mecánicas están bastante bien Sobre todo porque Cell Cuando pierda las dos cartas de abajo Todavía puede recuperar cartas ¿Vale? Y esta Active Main La puede ir haciéndonos una vez en toda la partida Sino que realmente Tiene posibilidades de hacerlo más veces Entonces esto está bastante bien Os recomiendo eso, que os paséis por la partida La Unison del Torguero Muy chula A mi me ha gustado La Android 18 Estos son los que vamos a estar siempre intentando meter Debajo del líder Y los que vamos a utilizar Para ir transformando nuestros Cells Tanto 17 como 18 ¿Vale? Aquí tenemos la de 17 Y la carta que ya vimos en su momento ¿Vale? Que esta carta Nos la desvelaron Para el Fest ¿De acuerdo? Es una carta que bueno Que nos han dado con un sellito del Fest Pues bueno Esta también la tendremos con el mismo Arte Estábamos así como rezando Para ver si teníamos otro Arte en Ultimate Deck No ha sido el caso Lo vamos a tener con el mismo Arte Pero bueno Está muy bien Es una de 17 y 18 Que sirve para hacer tanto la transformación De la primera forma Como la segunda forma Así que guay Y luego pues bueno Las primeras formas del Cell El Cell El Imperfect Cell ¿No? Luego tenemos el otro Cell Que es lo mismo Estos dos son de De este nuevo Ultimate Deck Luego tenemos los que se va a transformar El Semi-Perfect Cell ¿Vale? Y este de aquí Los dos tienen pintaza Tienen habilidades muy chulas Este Arte me recuerda un poco A uno de BT9 Quiero recordar que salió en BT9 Se parece bastante Se parece bastante No sé si alguien me puede decir Ah, vale, sí Es que es ese Es el del Expert Vale, 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 vale Es el del Expert Y digo Es que se parece mucho Me suena mucho Este es el del Expert Del Expert 3 Que salió Que también era de Cell Luego tenemos El otro del Expert ¿Vale? Sí, diría que sí Y luego el nuevo Que es este de aquí Está muy chula La Team Battle Tiene muy pero que muy buena pinta De verdad En serio O sea Me está encantando Estoy súper dentro Creo que había otro más Del Expert Creo que estos dos son nuevos Es que este no me suena Este no me suena Así que creo que sí Es que justamente está cortado Pero diría que sí Que es del Expansion Así que bueno Estas sonían las cartas Del Ultimate Deck Tenemos otra carta más Por enseñar Que sería esa de ahí Que se ve ahí Al final de la esquina Que es el Wretched Regeneration Sería una de las extras Que va a tener Este Ultimate Deck El que en sí Tiene muy buena pinta Nos han dado información extra De cuándo va a salir Ya sabíamos Bueno Según la página oficial Ya sabíamos Que va a salir en abril Pero según el nuevo vídeo Parece ser que se ha retrasado Para mayo Imagino que saldrá Para la primera semana De mayo Y con ello Pues puede resultar El problema De que la próxima colección De Ultimate Deck Que estaba puesta Para que salga en mayo Podría darse la situación De que salga O para finales de mayo O para principio de junio Todo esto es información Que aún no tenemos oficial Pero por lo general Cuando retrasan cosas Siempre se acaba retrasando Lo demás Hace un efecto dominó Y el resto Van bajando de fechas Así que bueno Esperad que eso El Ultimate Deck Salga la primera semana Aproximadamente de mayo Y que la nueva colección De Ultimate Deck ¿Vale? Bueno, de Ultimate Deck Del Ultimate Squad ¿Vale? Salga pues o a finales de mayo O para principio de junio Deciros también De que con este Ultimate Deck Han dicho que Y llevan diciéndolo Desde hace bastante tiempo Se mejorará Con lo que salga nuevo En Ultimate Squad Así que podemos Prever más o menos De que este mazo Podría ser uno de los Top meta Dentro del juego De aquí unos meses Esperemos que así sea Ya que Volaría mucho Volver a ver a Cell Dentro del top meta ¿Vale? Y es que es un mazo verde Así que yo tengo ganas De que un mazo nuevo De color verde Este ahí en el top ¿De acuerdo? Así que bueno Vamos a Con más información De cositas Que se vienen a futuro En julio Tendremos esta History of Son Goku Una theme selection Que ya hablamos de en su momento Nos van enseñando Más imágenes Y bueno Yo de ella espero Que los artes Sean muy pero que muy guapos Va a tener un coste De más o menos 30-35 euros ¿Vale? Y bueno Una va a ser tematizada De Vegeta Y otra va a ser tematizada De Son Goku De momento No tenemos mucha más información Y luego también De la Dragon Ball Supercargue New Series Que esta va a ser La nueva colección Que ya os dije Que la Ultimate Squad Va a ser la última De Unison Warrior Pues bueno Esta va a ser Imagino Con la nueva mecánica Pues será El nuevo Z Leader Bueno La Z Series O a saber ¿Vale? Tendremos también Gorrare De esto ya hicimos un vídeo En su momento Y bueno Nos han puesto fecha Para septiembre De 2022 También en el mismo vídeo Del Ultimate Deck Nos han dejado ver Estas fundas Que están Super Super Guapas Se supone Que van a venir Para los stores Locales ¿Vale? Los que tengamos En tienda Y yo ya Y yo ya tengo Y yo ya tengo ganas Tremendas De tener Estas fundas Están Guapísimas Decidme vosotros En comentarios Que os parecen Estas fundas A mi Me flipan Y ahora Por último Vamos con Lo tocho Tocho Del vídeo No solo Era el Ultimate Deck El Anniversary Set Está en camino Va a salir Para octubre De momento Esta es la fecha Oficial Que se ha dado Desde distribuidora Y tiene una pintaza Brutal Estamos Ante un Anniversary Que podría ser La mejor De todas Sin ninguna Duda ¿Por qué? Bueno De momento Este es el arte Que se supone Que van a tener Todas No parece ser Según la información Que nos han dado Que vayan a hacer Esta vez Cuatro artes De caja Sino que La misma Todas las cajas Van a tener El mismo arte Este es el que nos enseñan De imagen Ya sabéis Que esto suele cambiar No creo que esta sea La imagen Que tengamos De cara a futuro Esto es una imagen Que bueno Que sacan ellos Para que Desde distribuidora O desde tiendas Puedan llegar empezando A hacer reservas Y que se pueda ver Algo del producto Pero vamos Este no va a ser Estoy seguro Al 100% De que este no será El arte Que tendrá la caja Ahora Información De El Anniversary Esta Es la información Que tenemos Y la más tocha De todas Es que tendremos Un reprint De una de las secretas Más populares Bueno de tres De las más populares Que hay en el juego En esta caja O sea con tu caja Podrás optar De tener Un arte alternativo De una de las secretas Más populares Que ellos hayan elegido Van a elegir tres Y te saldrá Una de esas tres Yo voy a Apostar Sobre cartas Que creo que van a tener Un reprint Segurísimo ¿Vale? Y que estoy súper Súper seguro Pero que espero Que vosotros Luego en comentarios También me argumentéis Cuáles son las tres Que creéis Que van a sacar O cuáles son Las que os gustaría Que sacasen Que reprintearan Yo bajo mi punto de vista Y por lo que ha sucedido Con el Fest Creo que la que tiene Todos los números Para salir En un reprint Con otro arte Va a ser la Kai La Kai que estamos viendo Ahora mismo Ya la han reprinteado Para el Fest Tiene todos los números De que La vuelvan a reprintear Y que la gente La pueda tener Es una de las más populares Sin ninguna duda Salen muchos mazos Es una carta Muy muy buena Y creo que esta Pues tendrá Todos los números Para que la reprinteen Y salga en esta Neversary Box Otra de las que yo creo Bajo mi punto de vista Porque es que Si juegas azul La tienes que tener Si o si Es Baby Hatchilla O sea Es un cartonazo Ya tuvo su reprint En la segunda edición De Vermillion Blue Line Así que yo creo E imagino Que si piensan un poco También en los jugadores Que lo hacen Que lo hacen Esta tiene también Unos números Bastante altos Justo por debajo De la Corona Y por último Y aquí Este es mi deseo Esto no es que yo cree Que lo van a reprintear La verdad es que Lo dudo mucho Pero oye Ya el tercero Voy a desear algo Y yo espero Que ojalá Reprinteen Esta carta de aquí Llevo tiempo diciéndolo Que ojalá la reprinteen Me arrepiento muchísimo De no haberla comprado En su momento Cuando salió Universal Slow Este Vegeta Y Goku Apex of Power Es una auténtica Maravilla Es una carta muy guapa Y que si hacen un reprint Con otro arte Puede quedar algo Espectacular Y si van a sacar Que tiene pinta Que van a sacar Dentro de poco Más cosas de invoker Esta carta es súper necesaria Para que vaya a jugar Es que es la secreta Del mazo invoker Así que Ojalá Ojalá Y yo espero Que sea así Reprinten algún día Esta carta Lo han hecho en el mundial Con un sellito Pero oye Un arte alternativo De esta carta ¿Molaría o no molaría? Y bueno ¿Qué es lo que nos indican aquí? Pues bueno Que la caja va a tener también Un tipo de gold stamp Que va a estar muy guapa Que aquí Por lo que parece O al menos Lo que tenemos entendido Parece ser Que solo va a ser Lo que he dicho Un arte Por igual de todas las cajas ¿Vale? Que van a meter cartas Que mejoren Todas las habilidades Que han ido sacando En los anteriores Boosters ¿Vale? En las anteriores colecciones Así que guay Perfecto Y bueno Este es el contenido de la caja ¿Vale? Van a venir 18 nuevas cartas De las cuales van a venir Dos de cada una ¿Vale? Esto va a ser un set El anniversary card set Así que al final En total serán 36 cartas Con un silver foil card ¿Vale? Vendrá un booster pack Que son dos booster packs Del aniversario De las cuales Cada pack vendrá Con 12 cartas ¿Vale? Así que serán Dos packs 24 cartas Y tendrán su silver foil Y 18 tips collect for ¿Vale? Esto Tiene Tiene pinta De que es algo nuevo O sea Anteriormente Nos hacían en plan Reprints Y venía de forma aleatoria Aquí ya nos dicen Que van a venir 12 cartas Por sobre Imagino que serán Diferentes A las 18 de arriba Imagino Veremos De momento Esta es la información Que tenemos Un sobre Con una secreta De las 3 Que van a Reprintear Luego abajo Tendremos también Un revision set Van a ser 28 cartas De las cuales Han RTEado hace poco Pues las van a meter En este sobre Bueno Vamos a tener Imagino Que RTEadas Han RTEado Varias Por ejemplo El líder one Lo han RTEado El dark broly Estaba RTEado Los dark broly Todos están RTEados Así que perfecto Que saquen de los SRs Porque así La gente que le falta Alguno Pues ahí ya los tiene Y más cartas Que me puedo Estar dejando Que bueno Vamos a ir a mirarlo En la página web Porque ya que tenemos Esto aquí Vamos a mirarlo Cuales son las RTEadas Porque no No son pocas No son pocas Son bastantes De las nuevas Tenemos al vegetalíder El dabralíder El goku Con la habilidad Unique Yo creo que Seguramente la sacarán El universe Se assemble Pues puede ser El zamas Estaría bastante bien La verdad que el zamas Estaría guay Igual que el galactic booster Vale Y son muchas Ojo cuidado Que son muchas Los Phil Yo creo que los sacarán También Los darbrolis Claramente Vale Videl podría darse el caso El celciano Es que ya ha tenido Su RTEada En la siguiente Creo que fue la mythic Y si no Pues lo sacarían aquí También Y bueno pues Estoy viendo unos cuantos Líderes Y cositas Importantes Que podrían sacar En esta revision Ojo cuidado Pues pueden salirse Con un revision set Bastante guapo Y por último Esto si Habrán cuatro tipos Diferentes De fundas Que esto lo iban haciendo Desde bastante tiempo Desde el principio Y es algo que La verdad que está bastante guay Cuando salen Pues eso La gente también Hay gente que no las quiere Y las vende bastante económicas Así que si no podéis compraros Por ejemplo Aniversary Box Tranquilos Que seguro Que podréis haceros Con fundas O con cositas de estas sueltas Así que bueno Saiyans Hasta aquí el vídeo de hoy Es que hoy Ha habido O sea Esta semana ha habido información De la Aniversari Información de la Ultimate De la Ultimate Deck La Ultimate Squad La semana que viene Seguro que salen cositas Yo suelo deciros Que estamos muy atentos Al canal Que se vienen cosas Bastante tochas Información A punta pala Y muchos decks Por delante Tanto en mis redes Como en Twitch Como aquí en el canal de YouTube Así que ya sabéis Saiyans Si os ha gustado el vídeo Dadle un muy buen like Comentad abajo Cualquier duda O pregunta que tengáis También os animo A que me digáis Cuáles son vuestras tres Bueno Vuestras tres secretas Que creéis que van a reprintear O cuáles son las que más deseáis Que saquen Y también Que os parece El tema del Ultimate Deck Que tiene muy buena pinta Pinta bajo mi punto de vista Así que nada Dicho todo esto Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!